Entre los indicadores que más estimulan y que más puntúan para los proyectos de inversión está el empleo, la innovación y el desarrollo, lo que quiere decir que las empresas que más generen empleo van a tener más beneficios fiscales. A su vez, se está iniciando una ronda en los consejos de salarios, en la cual nos hemos planteado mejorar y seguir mejorando, como es una característica de los gobiernos del Frente Amplio, los salarios, esa es una prioridad fundamental, pero mejorar los salarios con un ojo en el empleo, mejorar los salarios sabiendo que tenemos que tratar diferente a los sectores que están en situación más compleja y que eso supone analizar esquemas que incluyan formación, productividad, mejora de la organización del trabajo. Bueno, estos son algunos de los temas que se están trabajando con relación a esto, junto con los temas que están vinculados a la inversión privada, estamos trabajando y por departamento se están analizando proyectos de inversión, estamos trabajando obviamente para concretar un proyecto de inversión muy importante como es el proyecto de UPM, y obviamente esto también va de la mano de lo que es la inversión pública, que es notoria en el país en materia de mejoramiento de las rutas, que es notoria en los estímulos para la construcción de vivienda y que es notoria obviamente en un proyecto muy importante que está en fase de llamado a licitación, como es la obra del ferrocarril para el emprendimiento en principio de UPM, pero para la reactivación de un ferrocarril, de transporte de mercaderías y transporte en general. Así que bueno, hay preocupación, pero hay una perspectiva que indica que el país va a seguir creciendo económicamente y bueno, en ese sentido hay que ver trabajar sector por sector para que de alguna manera encontremos mejores resultados. Nosotros nos sorprendió porque con un salto abrupto, hace unos meses teníamos un 7,3% y pasamos a estar encima de 9 puntos. Entonces, bueno, hay obviamente más personas que se vuelcan al mercado de trabajo, eso es una respuesta en términos técnicos, pero tenemos que esperar a los efectos de ver si esta tendencia se confirma o si simplemente es un repunte mensual que puede tener que ver con aspectos vinculados a sectores, puede ser turismo, construcción, el propio sector agropecuario, que están explicando un poco una baja en el descenso del empleo. Y en lo que tiene que ver con el dato, ¿es un dato país? ¿Se puede discriminar alguna zona mayor afectada? No, es un dato país y obviamente hay que mirar después lugar por lugar, sector por sector y territorio. Bueno, estamos trabajando en forma conjunta con ANEP en lo que es anticiparnos a las necesidades de formación y a las necesidades de recursos humanos con especialidad para el desarrollo de lo que va a ser la obra civil, el montaje de la nueva planta UPM y también para algo que es más importante desde el punto de vista cuantitativo y de tiempo, que es los recursos humanos que va a requerir la explotación de todo el complejo forestal alrededor de la planta y el desarrollo de la actividad de la propia planta, donde allí van a haber, por un periodo no menor a 15 años, más de 8.000 puestos de trabajo afectados en lo que es la demanda y necesidades del complejo forestal y de explotación y trabajo de la planta y el transporte. Entonces eso requiere recursos técnicos que hoy no existen en la región donde va a estar funcionando esto y que, bueno, tenemos que tener un tiempo para prepararlos y, bueno, en eso estamos trabajando en forma conjunta en el FOB y ANEP, pero además estamos trabajando también buscando apoyos del exterior con experiencia en esto a los efectos de traer las mejores prácticas.